Randy Acosta, rapero cubano hiper mega respetado en el círculo del hip hop hispano, el tipo siempre ha tenido como una condición de emigrante perenne y se ha paseado por varios países latinos y donde sea que el tipo se pare es muy respetado porque tiene bastante trayectoria, más o menos dos décadas activo publicando música, 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 en Venezuela es hiper querido porque también vivió acá un tiempo y se codió con el círculo de Cancerbero, Lil Supa, Básico, todo ese crew ¿no? lo único que habíamos escuchado de Randy en todo lo que va de año era su EP5 igualmente junto con Rodescence productor dominicano pero bien viniendo a este proyecto febrero no estaba muy seguro de qué esperarme era otro EP cortico de veintipico minutos igualmente producido por Rodescence la verdad es que llegué sin expectativas a este proyecto pero salí acoñaseado y este proyecto está increíble hermano a ver todas las barras de este proyecto son hiper sentimentales, pasionales, humanas, cada palabra que escupe Randy Acosta acá se siente cargada de humildad, conocimiento, calle, respeto y rango totalmente y esto también se siente en el hermetismo del disco que no lo considero como algo negativo para nada, simplemente Randy Acán no le está gritando a todo el público vengan consuman mi disco, ritmos contemporáneos, febrero, Randy Acosta, Rodescence, eso no pasa para nada porque como les digo es mega hermético musicalmente y en cuanto a las barras porque no hay coros, estribillos ni puentes, son solo versos continuos larguísimos, vamos a ver mucho drumless, mucho bumbab, low kick con unas notas de piano bastante melancólicas y sentimentales y también vamos a ver algún saxo como en el último track que tiene un featuring de JMO y bueno lo del hermetismo se refleja acá en unas barras de epílogo donde Randy dice y no tenemos que explicar para quién es este disco, el que lo sintió lo entendió, el que no se quedó disco, punto y aparte y por eso vamos a empezar a hablar del tracklist y eso nos trae a prólogo un instrumental con unas armonías de piano bastante graves que enfatizan la seriedad del asunto esto es un beat drumless con un sample de lo que parece ser un bolero al inicio la letra está super cool porque acá Randy nos actualiza sobre su vida, sobre lo que está pasando, su madurez, los cambios que ha tomado nos dice que ahora vive más cerca de la montaña y de la playa, más al natural rescato a estas barras que dicen no lo pienso dejar pa' luego, hacerlo ahora es esencial, lo necesito como el aire al respirar no es el propósito hacerlo viral, ni tan siquiera hay un propósito el pronóstico es fluir y disfrutar y también recalca mucho su amor al hip hop y a la música en general y luego eso nos trae a gremio, honestamente no es mi track favorito del disco es uno de los más low key pero igualmente está brutal acá se lleva el protagonismo de las baterías, hay como un loop de guitarra eléctrica bastante low key en el fondo y bueno acá Randy reflexiona sobre su condición perenne de inmigrante la pobreza que siempre ha marcado muchísimas etapas de su vida también reflexiona sobre su estatus en el hip hop el tipo se nota demasiado consciente de su puesto y me encantaron estas barras como no quiero premios, ya tengo el respeto del gremio o yo soy la sarna y la experiencia de un perro sin dueño luego tendría que hablar de mosca, un highlight en el tracklist que tiene un loop que se siente bastante radioactivo rescato algunas barras como el pasaporte lleno de sellos, me duelen las piernas y si me rompo me compone el rap que Sebas y El Pelón me recomiendan también hay otras mega barras que dicen no tengo 10 mujeres ni 70 prendas solo una que vale por 10 y las 70 prendas ojito con ese liricismo en cada barra que escupe Randy acá se siente su seriedad y a ver, el hermetismo del disco y la monotonía de las instrumentales ayudan muchísimo a enfatizar este discurso de migrante desgastado, pobreza persona abrumada por todos estos males que le ha tocado vivir especialmente por agentes externos como la política entonces yo como venezolano conecto muchísimo con ese discurso y ese sentimiento que transmite Randy en prácticamente todos sus álbumes que es, mira ya estoy harto de esta pendejada de tener que patear países, de que me reboten el pasaporte de que me digan esto y aquello, estoy harto de esta huevonada que no es culpa mía, bestial luego de esto tendría que hablar de Sing uno de mis temas favoritos del disco esto es un beat drumless con un sample bastante atmosférico y onírico y a ver, queda la interpretación personal todo el verso de Randy pero me fascina porque es una especie de meditación sobre el paso del tiempo pinta un mundo super plástico, banal, vacío y me encantó, se siente Randy como desconcertado, mareado como que en qué momento envejecí y en qué momento el mundo llegó hasta este estado rescato estas barras obviamente que dicen República de Cuba sin Fidel y sin Béisbol el rap sin Cancerbero, la luna sin el sol esta vaina es súper poética y las referencias literarias que tiene Randy son increíbles el uso de las anáforas acá, 10 de 10 luego de esto llegamos a Máximo probablemente el track más personal y sentimental de todo el disco es una carta de amor de parte de Randy a su hijo y durante todo este track vamos a ver un piano súper melancólico, sentimental y humano también me pareció una muy buena decisión en la mezcla el hecho de darle más protagonismo a las vocales de Randy y que la batería y el piano estuvieran más low key porque el protagonismo se lo lleva totalmente el storytelling y las barras añejadas cargadas de experiencia de patear continentes de este señor luego de esto tendría que hablar de Dicen otro mega track donde Randy reflexiona sobre la ironía de ser artista actualmente de los comentarios de la gente en las redes me conmovió muchísimo, muchísimo una barra donde Randy dice preguntaron por Randy en Cuba y lo que se escuchó fue aire se siente súper desamparado triste del hecho de que la patria que lo vio nacer ahora lo rechaza y cuando va para allá es como un forastero majo ojito con estas barras que soy la voz de los sin voz, que no soy nadie que tengo el alma pura o sucia como el guaire que fue sold out en Buenos Aires y que en Cuba preguntaron quien es Randy Acosta y solo se escucha aire holy shit y bueno ya tendría que hablar del último track Vacuna que tiene un featuring de Jmo el beat tiene un saxo bastante yacy durante toda la instrumental y me conmovieron y me cachetearon demasiado las vocales desgarradoras de Jmo y mezclado con su acento puertorriqueño su verso tiene demasiado sabor este señor no desperdicie una palabra cada barra es certera puros punchlines y me encantó el lyricismo en general de toda la canción y para cerrar me pareció un muy muy buen gesto también añadirle ese saxo y variar del piano melancólico que ya venía arrastrando todo el disco así que ya habiendo hablado del tracklist conclusiones generales esto es un disco de grown men rap totalmente siguiendo esta narrativa ethos, estado mental de discos como 444 de Jay-Z donde ya sentimos a un rapero muchísimo más maduro con más de dos décadas de experiencia y sentir randy acosta totalmente así en este disco este disco no está dirigido para las masas por un playlist de spotify olvídate de eso el disco es súper hermético en su sonido y en su discurso y eso me fascina porque me hizo cuestionarme sobre temas como mi identidad la migración experiencia madurez este es un disco súper elegante súper maduro mega conmovedor sensible sentido humano el tipo conoce su puesto conoce su búsqueda se conoce al mismo y eso se traduce tal cual en todos los discos esto es febrero de randy acosta y le voy a dar una puntuación de 8 de 10 yo soy rodrigo romero suscribanse comenten denle me gusta activen la campanita toda esa vuelta y nos vemos en la próxima edición el pasaporte lleno de sellos me duelen las piernas y si me rompo me compone el rap que sebas y el pelón me recomiendan holy shit dios yoff